Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz de piedra en el mar. Quiere el mar sin ti, a la noche de nunca querer mi mar. Como la flor feliz te ve como una de las dos, con mis sombras el chávez como el viento. Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz. Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz. Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz. Necesito amar. Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz. Quiere la luz de sol, a mi piel de la luz.